Era final de año en el viejo mundo El cielo de la noche claro era tan profundo La gente bailaba y todo París cantaba Las luces giraban y tu cara pintaba Tus ojos querían decirme tantos secretos Bailando entre amigos tú me mandabas besos Faltaban apenas cinco para las doce Tomaste mi mano y eso fue el acabose Llevaste unas uvas y dos copas contigo Veíamos a tu ristez desde aquel balcón Hablaste francés y nunca entendí tu nombre Reías y solo recuerdo esta canción Siento tu cuerpo, siento tu corazón Y ya te ha pasado el tiempo, la distancia sea mayor Guarda tus sentimientos en una casa de amor Contesto y tu voz altera todo mi cuerpo Te dices porque sabes bien que yo estoy durmiendo Me cuentas que el día pasa igual que la noche Que hablas con las estrellas, con las de amor Siento tu cuerpo, siento tu corazón Y ya te ha pasado el tiempo, la distancia sea mayor Guarda tus sentimientos en una casa de amor Guarda tus sentimientos en una casa de amor Oh Jolie madame, oh Jolie madame, oh Jolie madame, oh Jolie madame, siento tu cuerpo, siento tu corazón, y aunque ha pasado tiempo, la distancia sea mayor, guarda tus sentimientos en una carta de amor. Oh Jolie madame, oh Jolie madame, oh Jolie madame, oh Jolie madame, siento tu cuerpo, siento tu corazón, y aunque ha pasado tiempo, la distancia sea mayor, guarda tus sentimientos en una carta de amor. Oh Jolie madame, 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 oh